Muchas gracias por continuar con nosotros, sobre todo analizando este tema tan coyuntural Como es el de la energía, pues bien, para aterrizar este espacio queremos que ustedes conozcan Se contextualicen de lo que está pasando en el departamento de Caqueta Eso pasa en el Caribe, en Electrocaribe y si por allá llueve, por acá no escampa ¿Por qué? Porque todos sabemos que el departamento de Caqueta continuamente ha estado manifestando sus quejas Muchas personas inconformes con el tema de la energía que se le va muchas veces También se nos han dañado nuestros equipos Han habido personas que han perdido mucho dinero cuando hay esas crisis eléctricas Y se le pierde lo que tiene congelado Y muchas otras personas tienen que gastar el tema de las plantas, los ACPM No solamente contaminar, sino también generar más costos Que en últimas terminamos pagándolo los caqueteños Pues bien, el exdiputado Arturo Mayorga Quien durante la época que estuvo con la Curul y ahora que sigue como activista Defensor de los derechos humanos y además de todo lo que es el territorio y la paz Pues también quiso comunicarse con Proyecto Ciudad y nos comenta acerca de la realidad ¿Qué está pasando con Electrocaquetá? ¿Qué es lo que pasa con algunas facturas? Con unos días que nos cobran unos días de más Con unos meses que nos dicen que más adelante se va a reajustar Con unas ecuaciones que muchas veces no entendemos Y que finalmente terminamos sacándolo de nuestro bolsillo Escuchemos este análisis, préstenle mucha atención Si usted es uno de los que le preocupa la electricidad en su casa Ponga mucho cuidado a lo siguiente Amigos de Florencia del Caquetá, muy buenas tardes Vamos a tratar de dar una explicación sobre lo que tiene que ver con los servicios públicos De manera puntual sobre la electrificadora Que es un tema que no es muy usual en el lenguaje de la población Y que requiere que se detallen algunos elementos para poder uno hacerse entender Empecemos por el siguiente punto El anuncio del señor gerente en el Consejo de Florencia De que se habían cobrado unos días de más Y que para el próximo mes ya no se iban a cobrar Y que la factura nos iba a llegar más económica Anuncios como este han ocurrido en el pasado El año pasado ocurrió el 24 de julio del 2019 Que nos dijeron una situación semejante Pero lo que ocultaban con esa situación semejante Era que en los recibos de energía Sé el incremento que se hizo en esa ocasión Por asuntos de la estratificación Trató de generarse como una especie de placebo ¿Cierto? Frente a ese incremento Es decir, que se camufla el cuento Sirve de camuflaje el cuento De que se está cobrando unos días de más Para que sirva de placebo A unos incrementos que se van a venir con posterioridad Eso ocurrió el año pasado Y me temo yo Y este es el segundo punto Que puede ocurrir esto en esta ocasión ¿Por qué creo yo que van a subir los servicios públicos? En el caso de la energía Está pasando en todo el país Las generadoras de energía En la generación de energía Que es uno de los renglones de la transmisión Para que la energía llegue a nuestra casa Del proceso de la energía La generación ha aumentado en costos alrededor del 11% Esto debido al verano Hace que los embalses En los que se ven de las hidroeléctricas No estén al 100% Sino al 40% Y hace que la energía en la bolsa Se ponga más costosa Porque los embalses Al disminuir su capacidad Pues hay una menor generación de energía Este hecho hace que hayan aumentos En el tema En los costos de la energía En un 11% Que se va a ver reflejado En las facturas posteriores De la electrificadora Otros costos que hay Que han aumentado Y que aún no se tiene explicación Porque no tiene nada que ver Con el verano O con el invierno Es lo de la transmisión de la energía Que es traer la energía Desde la generación Hasta las subestaciones Ha tenido un incremento del 8% No tenemos lógica De por qué ese incremento Pero el gobierno nacional En sus disposiciones Autoriza O de acuerdo a las fórmulas Permite esos incrementos Y otro aumento Que tampoco hemos tenido Explicación técnica Frente al punto Son las pérdidas técnicas Que han tenido un incremento del 10% Estos Factores Influyen en un 30-35% Dentro de toda la ecuación De lo que nos termina valiendo El kilovatio de energía Pero en resumidas cuentas Van a venir incrementos En las facturas En el valor del kilovatio De la energía Y incrementará la factura El placebo De decir que nos ha subido Nos han cobrado unos días de más ¿Cierto? El camuflaje De decir que nos han cobrado Unos días de más Va a servir para que sirva de placebo A cuando nos lleguen estos incrementos No sentirlos De manera tan grave Estrategia Que ya ha ocurrido Como lo he expresado En años anteriores ¡Suscríbete! 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 Oh, yeah!